Cay es el carmenet icono de Viña Razuris, reconocido por haber obtenido el primer lugar en catas a ciegas frente a vinos de calibre mundial. Su nombre proviene de la palabra planta en Mapudungún y busca mostrar esta cepa olvidada, considerada la cepa emblemática de Chile. Cay 2020 es un vino que tiene un color rojo rubí intenso con matiz violeta. En nariz tiene frutas negras tipo mora, arándano, tiene especias tipo paprika, pimienta negra, incluso algo de aceituna negra. En boca tiene una acidez jugosa, un tanino muy suave y muy redondo que le da una gran persistencia. Espero que disfruten este carmenet icónico de Chile. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.